La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Hemos visto desfilar varios nombres, muchos de ellos vinculados a la academia, pero también con mucha experiencia en el sector público. Y estamos conectados con Hernán Chaparro, profesor e investigador de la Universidad de Lima, y con Eduardo D'Argent, analista político, para comentar justamente la conformación de este nuevo gabinete, el gabinete de un gobierno de transición de ocho meses hasta julio del 2021. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches ante todo. Y algunos, digamos, análisis general de la conformación de este gabinete, señor Chaparro, por favor. Bueno, a ver, lo primero es que tiene gente con experiencia, como tú decías, o académica, y además han sido viceministros o ministros, por lo menos tres repiten el plato del gabinete reciente. Y lo otro que es interesante es ya no solamente el hecho de que Nuria Sparque esté liderando un ministerio masculino. Un paréntesis ahí, es la primera vez, entiendo, es la primera vez que una mujer asume el ministerio de defensa, un ministerio que pues tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Bueno, pero ella además es una persona con mucha experiencia en sector público, yo personalmente confío mucho en su manejo ahí. Y lo otro, ya de manera más general y para seguir con los comentarios, es que estaba haciendo números, es un gabinete paritario, ¿no? Está mitad, mitad, más o menos hombres y mujeres. Y eso creo que no es casualidad. Claro que sí. Señor D'Argent, sus primeras impresiones de lo que hemos visto de la conformación de este gabinete paritario, es verdad, y además en la presidencia del Consejo de Ministros está la señora Bermúdez, que pues muy vinculada a temas de género. Sí, buenas noches. Es un gabinete creo técnico, como decía Hernán hace un momento. Muchas personas vinculadas a la gestión pública. Nuria, por ejemplo, fue viceministra ya en el sector de defensa. Conoce el sector. Creo que lo que se busca es que no tengan que aprender mucho, sino que ya conozcan cómo funcionan los sectores, ¿no? Para que el tránsito sea más rápido. E incluso se trae a algunas personas del gabinete, iba a decir anterior, pero en realidad es el previo, ¿no? El del presidente Vizcarra, el último del presidente Vizcarra, para facilitar la gestión de temas claves, ¿no? Como especialmente el tema de la pandemia. Ese es un punto clave, señor Dardien, ¿no? Es un punto clave porque Pilar Mazzetti repite el plato en el gabinete, en el Ministerio de Salud, evidentemente, pese, y esto es interesante, pese a todas las críticas que hubo en su momento al manejo de la pandemia de parte del presidente Martín Vizcarra, pero cuando asume antes o Flores Arauz, la PCM, también intentó llevar a Mazzetti. Entonces, digamos, una cosa es el mensaje político y otro realmente el manejo de la pandemia. Es que creo que hay mucho en juego, ¿no? Se prefiere una gestión que puede haber tenido sus críticas, pero que ya está en curso, que hacer un cambio que pueda generar problemas, especialmente porque ya tanto los errores como los aciertos los conoce la ministra. Por ejemplo, ver todo el tema de las vacunas, la refrigeración, ella ya estaba pensando en eso, ¿no? Entonces, va a haber menos tiempo. Creo que donde hay que pensar que también va a ser un terreno complicado es en el terreno de la negociación política. Es un gabinete más técnico. Sin duda, tiene experiencia, porque al estar en el Estado, pues uno aprende de política. Pero creo que es importante también que el presidente asigne y refuerce a aquellos ministros que tengan un perfil más político, porque ese lado también va a estar bien complicado, ¿no? Tanto el lado de vínculo con el Congreso como medir el vínculo con la ciudadanía y lo que ha sido el gran rechazo al minigobierno anterior no implica que va a haber necesariamente un gran apoyo durante todo este tiempo. Hasta ahora sí está y hay que mantener ese vínculo vivo y cuidado. Y también hay una dimensión regional que creo que es bien importante que los ministros tienen que cuidar, ¿no? Va a haber mucho movimiento en regiones, probablemente con las elecciones, con las demandas. Y, bueno, por ese lado, creo que el gabinete tiene que desarrollar capacidades que no son las que uno ve de primera imagen, ¿no? Ese es un muy buen punto, señor Chaparro. ¿Cómo ve a la nueva premier, la premier Bermúdez, en el manejo político, en esta relación siempre compleja y nada nos dice realmente que la cosa necesariamente vaya a cambiar radicalmente en la relación ejecutivo-legislativo? ¿La premier Bermúdez va a tener esa muñeca necesaria para coordinar con el Parlamento? Mira, ella tiene experiencia, hasta lo tengo entendido, en gestión pública en general. Y es cierto que el tema político va a tener que agudizar más la vista y me imagino que ahí el mismo Zagasti la podrá apoyar, ¿no? Pero sí es cierto que, digamos, no es una persona que haya tenido una presencia política en términos de, como decía Eduardo, de negociación, conflictos, con Congreso, partido, no a ese nivel, por lo menos, ¿no? Es un aspecto ahí que habría que ver. Y en esa misma línea, yo estaba viendo un poco el mensaje que se supone poner a Waldo Mendoza ahí. Es alguien que ha estado, en este, se me va el nombre ahorita, es un comité fiscal, me parece que se llama. Sí, Consejo Fiscal, el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal, y donde, por lo tanto, eso es el primer aviso de todas estas iniciativas de bastante alegría que ha habido del lado del Congreso, con, creo yo, un mal cálculo político creyendo que poner en práctica hábitos clientelistas les va a repercutir en el voto, digamos, si se dieran cuenta que acercarse a la ciudadanía y no hacer todo lo que han hecho, hubiera sido más eficiente que todo lo anterior, ¿no? Pero, sí, indudablemente que hay, digamos, ahí, la del MEF, lo otro es Ricardo Cuenca, el Ministerio de Educación, que yo creo que es un pilar importante, porque tiene mucha experiencia, él ha estado en el Consejo Nacional de Educación, y creo que va a ser un buen baluarte para todo lo que es defender, de nuevo, estas iniciativas que al día siguiente que cae Vizcarra ya estaban pidiendo los congresistas cinco universidades. Ese es un punto clave, ese es un punto clave, el mensaje que está dando el Gabinete Bermúdez al colocar a Ricardo Cuenca, pues, que evidentemente ha respaldado, digamos, desconocido su respaldo a la reforma universitaria, a la calidad educativa. ¿Es un mensaje también hacia el Congreso de la República, señor Dardien? Sí, creo que es un mensaje también a la ciudadanía, como hablábamos, ¿no? No solo el mensaje que va es directo, es como apoyar a una persona comprometida con la independencia y autonomía de la SUNEDU y con el proceso de calidad de la educación. Y también, bueno, Ricardo conoce mucho también de todo lo que es educación básica y secundaria, ¿no? Entonces, creo que es un gran respaldo a la educación en general, una de las demandas más fuertes que se ha escuchado en la CAI. Me parece que, en general, lo que se ha querido es dar un mensaje de continuidad y tranquilidad en ciertos temas y de respeto y cuidado a los temas que han sido identificados como claves que se intentó retroceder en muy poco tiempo en este pequeño interregno, digamos, ¿no? Sí, claro. Creo que es un gabinete que piensa eso también, llevar la gestión rápido para no tener que aprender y simbolizar que se va a continuar con seriedad en algunos temas que comenzaron a desarticular cuando hubo este cambio de gobierno. Ahora, pero ¿usted cree que este ánimo, digamos, de socavar, de alguna manera, la reforma universitaria, de tratar de darle licencias nuevamente a esas universidades que no obtuvieron la licencia en su momento, ¿este ánimo va a disminuir después de lo que ha significado el fracaso de la vacancia o en su momento van a saltar nuevamente el cuello? Mire, si se supiera leer la realidad, muchos congresistas se darán cuenta que es lo que se les dijo, que había un ánimo contra todo esto, era verdad. Mira, la encuesta hoy día del IEP es una cachetada directa al Congreso, ¿no? Queda muy claro que se equivocaron, perdieron la popularidad que podrían haber ganado, los temas están clarísimos, y se les advirtió y se les avisó. Ellos vivieron en una burbuja y no lo entendieron. Yo me gustaría creer que eso es suficiente para dejar este gobierno terminar y no destruir esos procesos, pero hemos visto que el día mismo que se lanza la mesa Zagasti se quiso hacer un amago de lanzar una mesa que compitiera con ellos. Eso indica que hay muchas cosas que van a estar esperando, ¿no? Esperando errores del gobierno, problemas del gobierno, o que estemos mirando hacia otro lado para que algunos de estos temas se activen, ¿no? El tema universitario, el tema de romper la caja fiscal, ¿no? Sí, claro. Creo que por eso decía que es un gabinete técnico, muy buenos mensajes, me parecen expertos profesionales, pero va a haber que hacer política y vigilancia y cuidado porque la relación con el Congreso, yo creo que la paz durará unas semanas probablemente, pero luego volverán a surgir problemas o posibilidades de problemas, ¿no? En la parte, y ahí para conversar, señor Chaparro, en la parte de hacer política no solo con el Congreso de la República, y lo decía el señor Dardient, sino con la calle, porque en este momento la calle todavía está con la euforia y está con la expectativa, y hay ya pedidos de diverso tipo, desde cambio de constitución, desde que escucha a los trabajadores, a las centrales sindicales, ¿cuán importante ha sido o va a ser la designación del ministro del Interior? Porque todavía está muy sensible, digamos, todavía son heridas abiertas. Lo que ha pasado con estos dos chicos, con Inti y con Brian, que han lamentablemente fallecido debido a una represión policial, ¿cuán clave es el nombramiento del señor Rubén Vargas en el Ministerio del Interior? ¿Alguien que también ya conoce esa cartera? Porque se desempeñó, entiendo, como viceministro en su momento. Sí, como viceministro y tiene años vinculado a todo lo que es la lucha antidroga, ¿no? Sí. Bueno, en general, la demanda ciudadana está ahí presente. Lo que hoy estamos llamando generación bicentenario, hay un sector en particular, puede que no todos, pero un sector donde, por ejemplo, la discusión sobre un cambio de constitución está ahí presente, donde esta exigencia de que se investigue y rápido, no solamente se investigue, sino que se plantee una reforma de la policía, o por lo menos se avance con esta reforma de la policía, también es otro pedido, ¿no? Entonces, sí, hay varias demandas con el sector. Y en general, bueno, lo que uno esperaría es que en un plazo relativamente corto se terminen de precisar las medidas en aspectos, bueno, los frentes claros, ¿no? Salud, reactivación económica, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, en la línea de lo que estamos hablando ahorita, de los excesos y violencia policial excesiva, y que, digamos, todo indica, por lo menos hasta ahora, lo que se ha venido adelantando, es que ha habido órdenes expresas para actuar de esa manera. Entonces, la presencia de ternas donde no deberían estar, ¿no? En fin, hay una serie de temas muy específicos ahí. Frente a eso, creo que se esperaría una serie de acciones en las próximas semanas. Pero lo que juega a favor del gobierno es que, mal que bien, vienen fiestas y eso, por un lado vienen fiestas, y por otro lado los partidos van a entrar ahorita entre fines de noviembre y principios de diciembre en sus procesos electorales. Eso también generará un nivel de atención. Así que lo que yo esperaría, en la línea de lo que plantea Eduardo, de que esto se pueda reactivar, es hacia enero, ¿no? Donde ya, digamos, comienza el año. Ya hemos aprendido todos que los ciclos en el país son muy cortos, como decía Juan de la Puente, en microciclos. Entonces, en enero ya estamos en otra situación, ¿no? Donde eventualmente esa presión por elecciones, por el proceso electoral, por las cosas que han quedado pendientes de toda la movilización ciudadana, más el tercer frente, el Congreso que se anime de nuevo a retomar cosas, esté presente, ¿no? A mí me dejó muy preocupado, ya lo cambiaron, ¿no? Pero Valdés, cuando toma la palabra el primer día donde ya se asume que Belén no salió, ya Belén no renuncia, bueno, cero disculpas, ¿no? O sea, simplemente justificar lo que habían hecho. Ahora ya salió él, ha entrado otro vocero, pero, en fin, ese ha sido el espíritu. Ahora, yendo al otro tema que tiene que ver con el terreno electoral, se me interesaría saber desde su análisis, señor D'Argent, ¿esto puede tener cierto impacto sobre la candidatura de Julio Guzmán? Es decir, un gobierno transitorio del Partido Morado con, digamos, un gabinete de perfil técnico, académico, digamos, que tenga relativamente un éxito, que nos ayude a llevar a un aterrizaje lento, suave, tranquilo, a Julio del 2021. ¿Puede tener un impacto en la candidatura del Partido Morado? Bueno, me parece que todo el evento, todo lo sucedido esta semana, va a marcar las elecciones. Creo que ha terminado de enterrar algunas candidaturas que no supieron ponerse en el lado correcto de las cosas, donde está la ciudadanía. Y me parece que los que se pusieron del otro lado han sido Julio Guzmán, Verónica Mendoza, y con idas y contramarchas, y no se siente tan claro, George Forsyth, pero al final, bueno, rectificando y volviendo, creo que ellos tres son los que podrían capitalizar un poco de esta situación. Y creo que en el caso de Guzmán, de una candidatura que estaba muy abajo y yo creo que ya en algunos casos, pues vista como que no iba a despegar, ha tenido la oportunidad de ser visto, como una persona que estuvo a favor de las protestas y en contra de la decisión. Entonces probablemente la coyuntura lo beneficie, pero como se desarrolla el gobierno y como se desarrolla él mismo también en los próximos días, será lo que defina si es que puede aprovechar esa oportunidad o no. Ahora, sí me llamó, siguiendo con el tema electoral y el tema de popularidad, solo para cerrar, señor Chaparro, la encuesta que saca el día de hoy en la República, el IEP, y más allá queda evidente el enorme rechazo de la población al proceso de vacancia, más de un 90% lo rechaza, la gente cree que el Congreso de la República es responsable, que detrás habían otros intereses, eso queda absolutamente claro en esta encuesta, pero una de las cosas más llamativas es la aprobación con la que se va el expresidente Martín Vizcarra, sube 17 puntos y se va con un 77% de aprobación, esto va a ser sostenible en el tiempo, ¿va a ser un jugador gravitante en las elecciones? En las elecciones, habría que verlo si es que él va a intervenir, conociéndolo puede ser que intervenga, lo cierto es que esta aprobación hay que leerla casi como una correlación con la desaprobación del Congreso, o sea, lo que siempre ha empujado a Vizcarra hacia arriba es que ha representado el anticongreso ecuación anticorrupción, más que el apoyo de Vizcarra en sí mismo, porque cada vez que, por ejemplo, se ha evaluado la gestión de Vizcarra, hablábamos antes, en salud o en reactivación económica era regular para mala, o sea, siempre ha tenido esta evaluación porque siempre ha representado este enfrentamiento a un Congreso visto como corrupción, entonces hay que verlo de esa manera. Ahora, él en particular que intervenga, puede ser, entiendo que está todavía en discusión si es que participa o no en la lista de Somos Perú, en fin. Ha quedado como un gran pendiente. Muchas gracias, muchas gracias ambos por este análisis que tenemos sobre este nuevo gabinete, el gabinete Violeta Bermúdez. Hemos conversado con Hernán Chaparro y Eduardo Darguén. Vamos a una pausa, pero venimos para hablar justamente de las discusiones que hay en el Tribunal Constitucional justamente sobre este proceso de vacancia presidencial. Venimos con eso.